Porque arrancamos tu programa favorito ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es nobónica! Te quiero que te diga platónica No, nobónica, me dice Que bueno, tratá de no hablar mal de la fuera de mi ¿Por qué? Venga, 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 que les gusta el puterío Vengan Te preguntan en la tele Che, ¿qué te parece, Juliana? Y cuando hablas, hablas en plural Pero sí, porque maltrataste una banda ¿Cómo no voy a hablar en plural? ¿Dejás terminar? Básicamente, cuando te preguntan Hablas en plural como si fueras la jefa de la raja ¿Y por qué no? ¿Ah, soy la jefa de la casa? ¿Te ve por toda Argentina? ¿Cómo maltrataste al arroz y maltrataste a vos? No, eso es lo que vos pensás No, yo estaba hablando de lo que yo Eso es lo que vos pensás, yo no maltrateé a nadie Estaba ahí, boda En todo caso, si maltrateé a alguien fue a cerca de esa criatura Básicamente, él me dijo lo que sentiste Y yo te pedí disculpas Y te dije, no lo voy a volver a hacer Pero como que aparta vos también te buscás Porque vos también le contestás mal a las otras personas Te pido disculpas porque no está bien hacer sentir mal a los demás Hay un grupete hermoso Que básicamente no me van acá Y yo con eso no puedo hacer nada Y bueno, pero... O sea, tengo que seguir viviendo acá adentro Si te molesta, te lo digo en la cara así Me rompí las bolas que hayas dicho eso, boda Te digo así Parece una banda, boda Bueno, andá a quejarse allá No pasa nada Me pones a enseñar Es mucho que pasa el jugar de Me pongo a este lado Y yo estoy dentro del equipo Es mucho más fácil, no Por el lado, corta Él quiere que me quede una semanita más Así que bancame A bancársela Corta A bancársela Bancártela, flaca ¿A qué viniste? ¿A jugar o a qué? Y bueno No, no, boda ¿Viniste a jugar o a qué? Bancártela, abancártela Calentito los Panchos Calentito los Panchos A bancársela Al que no le guste Que no mire Básicamente Cada uno se respeta en la vida Si no te gusta como son las cosas No faltes el respeto Bueno, pero no, no, no No, no No, báse las p****** Porque yo estoy tranquila Y me vienen a buscar Básicamente yo te debería estar contenta Y todos me vinieron a atacar ¡Loco! O sea, si no están contentas Me chupan huevos Yo puedo gritar Hacer lo que quieras Porque estoy contenta ¿Sabés qué es lo peor de todo? No, que yo no le pegué a nadie O sea Pegar está mal Hablar con la boca no Tenés un micrófono en la cocina Pero la asimás, b****** No sos todo el grupo Somos sola O sea No, ponés la pelota Vos no me parés, flaco Porque te ves sola boca Parres acá Fumatela Fumatela Cara De cola Fumatela Dale Arma tu grupito Y bótame todo Qué hermoso estar acá afuera Y escuchar a todas las mamás que hablan de mí ¡Hijos de revil!